Me dieron una ley que me prohíbe ser feliz con mis Wilkis. Bueno, yo me voy. Chao, chao. Chao, chao, chao oficial. Chao. Me voy, Pirlín. Chao. Pues no sé, Yubiri, ¿qué quieres que te diga? Ahora yo no sé qué hacer porque ya yo había contratado a esa muchacha en el turno tuyo y yo te vi tan estable en la agencia que, bueno, ahora yo no la puedo votar. No, no, no. Y yo tampoco quiero que la vote, imagínese. O sea, yo sé lo horrible que es quedarse sin trabajo, señora Gisela. Pero, pero, ¿usted no cree que se le puede ocurrir algo? Ay, por fin, por fin. Bueno, no sé, déjame pensarlo porque ahorita, ahorita, ahorita no se me ocurre nada. Pero bueno, nada, ya pensaré, a ver. Claro, claro. Mire, señora Gisela, yo entiendo lo delicado que es esto para usted, ¿no? Porque, bueno, sobre todo porque fue su esposo quien me votó, ¿no? Es que yo no tengo a quien más recurrir, señora Gisela. Yo necesito la plática, usted sabe cómo es. Mi amor, no te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Y por mi marido no te angustes porque me encantaría tener un lío con él con tal de que pasé algo. Yo te aviso, ¿sí? Quédate tranquila. No, no, no te rías, Tana, eso que es que en plena ópera viene y se presenta finita con Kowalke. Ahora tú entiendes, eso tiene algún sentido para ti, una lógica. Todo el sentido y toda la lógica del mundo. Porque tú estabas con Armando... Olvídalo, Brigitte, yo no te cité aquí para hablar de la ópera. Te cité aquí porque hay dos cosas importantísimas que tengo que plantearte. La primera de ellas es que estoy pensando, mejor dicho, necesito crear lo más pronto posible una campaña de radio para Farma, pronto. Y por supuesto no necesito lo antes posible. Quiero decir, para ayer en la mañana. ¿Es posible? Sí, 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 claro, 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 para ayer, qué buena broma, chico. Y no aparece Yuli Su. Ay, Dios mío, y no me digas que no tiene nada que ver, porque sí tiene mucho que ver, sí. Yo necesito que Yurubi me haga una... Brigitte. Ajá. Precisamente, ese es el segundo asunto que te quiero plantear. Yubiri. Yulimar, un tema para ti. Ah, bueno, dime. Sí, lamentablemente... ¿Cuál va a caer ese tema para ti? Bueno, desde que... En fin. Brigitte, yo sé que esto te va a molestar porque estoy pasando por encima de tu autoridad. Pero la verdad es que la situación con esa muchacha era insostenible. ¿Cuál joven, Atenasio? ¿De qué me estás hablando tú? Yubiri Gamboa, Brigitte. Yubiri Gamboa, tu asistente. Lamentándolo mucho, yo ayer la despedí. De nada. No puedo creerlo. Votó a Yalimar. Esto es peor que cuando se casó con Gisela. Yo sé lo que estás pensando, Brigitte. Que he debido hablarlo contigo antes. Pero créeme, de corazón te lo digo. La situación con esta jovencita era insostenible. ¿Insostenible quedé yo? Pero si esa muchachita pensaba por mí. Yo te entiendo, Brigitte. Yo sé que necesitas un asistente. Pero no... No esta. Otra. Cualquier otra. Pero no Yubiri. Claro. Como si fuera tan fácil conseguirse una Yolimar talentosísima. Que encima me admira. Y que hace que yo quede brillantísima. ¿Qué hago? Ah, poné esa cara, Brigitte. Por Dios. Tampoco es... Esta cosa ha vivido o muerte. Yo entiendo lo del asistente. Y eso lo podemos arreglar más adelante. Es un problema menor. Pero en este momento necesito de verdad lo del plan de radio. Urgente. Para ya. Es ahora. ¿Ya? ¿Sin Yurimi? No, no. Eso es imposible. No, no. Mira, un momentico, Datanese. Un momentico, chico. Un momentico. Tú no me puedes desayunar así con esa noticia, chico. Y pretendé que yo me faje ahorita como una loca, así como una cosa de radio. Un plan de radio así, tranquilita, como así, chico. No, no, no. No vale. Mira, eso me dolió, ¿sabes? Eso me dolió. Y mucho. Y mucho. Pero si lo hice por ti. Esta muchacha está constantemente tratando de tomar créditos de todo lo que tú creas. De todo lo que tú planteas. Los créditos se los lleva ella. No es justo, no es verdad. Mira, no hay tiempo para esto. En este momento, por favor, ponte a trabajar. Después nos ocupamos del resto. Se necesita urgente este plan. Yo no soy machista, mi pana. Es más, a mí me parece pero una maravilla que el mundo se llene de patos. Ay, te perdimos, Spielberg. Te perdimos. Detente allí, cachapístico ignorante. Lo que quiero decir, mi pana, es que entre menos hombres que demos, más muchachas lindas y bellas y todo vamos a tener para nosotros. O sea, que aquí el Olegario y el Juno Bonilla te agradecemos que te hayas pasado a la cena de enfrente. Que te hayas cambiado de bando y todo. Ya me extrañaba que no me habían chalequeado. Ya me extrañaba. Ya sé que se amanecieron enfermos. Dejen el fastidio que ya me están cansando. Ustedes los dos saben muy bien. Bueno, que si el Mauricio se entera de que yo no soy pato, hermano, me va a botar del trabajo, me va a correr. Es ahí el detalle. Oído el tambor. O sea, mira. Eso es muy raro, pana. Es más, tela de juicio aquí. A mí el Mauricio me parece sospechosísimo. Dilo ahí. Bueno, no sé. Raro si es, ¿no? Pero, bueno, por lo menos tiene cosas de hombre normal. La novia la tiene. Pero, hermano, por el otro lado, bueno, el tipo tiene como un caminar, como un, no sé, como un, arrastra como el taconcito. No, y aparte el tipo como que le encanta cuando estábamos haciéndolo del pino de Navidad en la oficina, el tipo con un detallito, que color lila. No sé, hermano, eso es digno de días noches. No, tico. ¿Ustedes piensan de verdad que ese tipo tiene los cables pelados? Porque con razón fue a agarrar el borne en la batería y lo hizo con la servilleta y que... Ay, no, 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 en serio, no se ríen. No, 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 Lourio, no te rías. Que se va a casar con mi mujer, ya es el colmo. Punto uno. Olegario acaba de referirse a Anita como su mujer. Es decir, que conste en actas que podemos seguirte echando bromas. Punto dos. A nosotros a ninguno nos cuenta que Mauricio sea pato, mi pana. A ninguno. Aunque bueno, de repente y tal lo que ha hecho es estar guardado en el clóset. ¿Con eso en el clóset? Bueno, mi pana, que no se ha atrevido a sacar su batería para afuera del clóset. La tiene guardada en el clóset. ¿Va? No, 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 momentico, momentico, hermano, párame eso ahí. No, y ¿por qué yo? No, 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 ¿qué va? ¿Por mí que se quede en el clóset hasta el otro siglo? No, no, ¿qué va? Ah, yo. No, mano, no. Sape. Cuidado, aquí están los papelitos para jugar al amigo secreto Al que le salió, le salió y no se vale cambiar los papelitos Dale, espérate, espérate un momentico Párame la entregadera de papelitos, eso ahí, pon eso ahí, por favor Yo creo que antes de comenzar con este juego, que es bien divino por cierto Tenemos que poner algunas reglas para que funcione bien Divino Qué va, ninguno de mis hermanos varones dice divino nunca Bueno, Mauricio, ¿y cuáles son las reglas? Bueno, por ejemplo, en vez de ese jarrón tan feo que pusiste ahí Ponemos un buzoncito bien bonito, algo que no desentone con la decoración Yo mismo lo forro, no hay problema Entonces allí metemos los mensajes del amigo secreto que leemos todos al final de la tarde ¿Buzoncito? Ay, Dios mío, si eso no fue una pluma, a mí que me pregunten Eso sí, vamos a poner un tope mínimo a los regalos Porque eso es importante, uno de repente se bota comprando algo así, bien particular Y uno termina con un rancho de regalo Y no me la voy a calar con ustedes, ¿ok? A Mauricio la Navidad lo pone por la goma Ay, pero, ¿será o no será? Qué angustia Otra cosa, muy importante, queda terminantemente prohibido regalar agendas y diarios porque eso es bien pavoso ¿No te parece, mi amor? Esta mujer sí es bella Es lo más sexy de él Ay, me lo voy a creer Qué horror Y uno pensando mal del pobre Mauricio Solo es sensible Yumaiki, ¿qué es esto aquí, chica? Yo rebanándome el cerebro, gastándome las hormonas, buscándote por tu pedito aquí, sentada con ese uniforme Daba ese uniforme, usted me conoció aquí, ¿no? Yo soy esta señora brillante, soy yo la secretaria del gimnasio, más nada No, momentico, tú no eres ninguna secretaria, ¿sabes? Tú eres una muchachita muy inteligente Y una creativa ingeniosísima y bellísima y hermosísima y preciosísima Y tu puesto es allá en H&H ¿Ah, sí? Sí Dígaselo al dueño entonces, porque él no opina lo mismo No, él no opina lo mismo porque él es un imbécil Por lo mismo es un hombre, mi amor No, no, señor, imbécil no Lo que pasa es que él jamás se enteró que yo era una creativa talentosísima porque usted jamás le dijo que la idea era mía. Un momentico, un momentico. ¿Qué pleito es con él? No, no, que tú y yo no vamos a pelear ahora. Tú y yo estamos unidas para pelear con él, no, entre nosotras dos. Así que, por favor, quítate ese uniforme que te queda horrendo y te vas conmigo. Ya, vámonos. No, 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 señor Villín. No. Porque ahora resulta que el problema es otro, ¿ves? Ahora resulta que esta que está aquí no le da la gana de trabajar para el doctor Atanasio. Pero ni muerta. Bueno. Ah, pues, bien, bueno, pues. A nadie a quien preguntarle, pues, yo, Virín. Bienvenida. Ay, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí esperando. ¿Esperando? Sí. Ah, no me digas que vino a traer las hallacas. Pero si yo le dije, yo la mandaba a buscar. No, doctor, estoy esperando a mi hija que debe estar ya adentro metida, quién sabe. Graciela, ¿aquí? ¿Su hija, su hija está aquí? Muchas veces me pongo a contemplar Que yo a nadie nunca le he hecho mal Porque la vida sí me ha de tratar Si lo que busco es la felicidad Trate de cumplir, ser amadidad Pero mi dicha pie ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será pronto llegará Cuando será el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será, tú verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Y esperando a la vida repasar Este martirio no podrá aguantar Y pregunto a cuándo durará También si no podré sobrellevar Si el destino me vuelve a presionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de la paz de la...